Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Está? Cuando quieras. Bueno, Frigerio, buen día, gracias por atendernos. Bueno, ¿se ha conformado finalmente el Frente de Juntos por Entre Ríos? Sí, es así. En el día de ayer firmaron todos los partidos que forman parte de Juntos por Entre Ríos y la verdad que con mucho orgullo podemos decir que probablemente tengamos el frente más amplio en todo el país. Hay casi 30 agrupaciones, partidos políticos que conforman hoy Juntos por Entre Ríos con una incorporación de distintos partidos políticos, pero también de muchas agrupaciones vecinales de la provincia. Hay integrantes y adhesiones. Claro, porque los integrantes solo pueden tener personería provincial, pero tenemos muchas adhesiones de partidos vecinales que han decidido definirse por la provincia que nosotros queremos de alguna manera impulsar, ¿no? Una provincia vinculada con el trabajo, con el esfuerzo, con el mérito, con la seguridad, con una buena prestación de los servicios públicos, de salud, sobre todo educación. Bueno, estamos en la misma línea y la verdad que a todos los que nos amalgama es precisamente ese plan de gobierno y ese plan de desarrollo y de transformación que tenemos para Entre Ríos. ¿Usted se ha manifestado a favor de que haya internas dentro del sector? ¿Lo mismo pretende que haya precandidaturas en las distintas ciudades? Bueno, nosotros tenemos primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y las pagamos todos, los contribuyentes pagan una elección que la verdad que nos sale muy poco. Es una elección cara para los que tributamos impuestos. Yo creo que esa oportunidad hay que usarla. Yo creo que la gente tiene mucha más capacidad y sabiduría para elegir a sus representantes que el dedo de algún dirigente. A mí me gusta la competencia. La competencia, si es sana, si es propositiva, si es una competencia en la cual cada uno lo que dice es lo que va a hacer, lo que le va a ofrecer a la ciudadanía y no habla mal del otro, esa competencia es sana y esa competencia da tranquilidad y genera mejor calidad de nuestra democracia. Yo espero que podamos tener una sana competencia electoral de propuestas en la interna y por supuesto también en la general, confrontando lo que nosotros entendemos que necesita Entre Ríos con lo que va a plantear un oficialismo que hace 20 largos años, larguísimos años, gobierna la provincia. Bueno, ellos van a tener que decir qué cosa distinta van a hacer en los próximos años respecto a lo que vienen haciendo en las últimas décadas. Fijerio, ¿su espacio tiene ya definido o ya estaría definiendo la precandidatura a la vicegobernación, su compañera de fórmula concretamente? Estamos hablándolo, sí, estamos obviamente ya a esta altura y a pocos días del cierre de listas estamos trabajando sobre ese tema también como corresponde. Antes no lo quisimos hacer porque estábamos, la verdad, con toda la atención y la energía puesta primero en recorrer nuestra provincia, que lo hemos hecho todas las semanas. No ha pasado una semana en la cual no estuvimos recorriendo algún rincón de Entre Ríos. ¿Es una dirigente del PRO? ¿Es una dirigente del regalismo? Es una dirigente, todavía no la tenemos definida, pero no me parece que esté tan vinculada la decisión con el tema partidario. Necesitamos gente de valor, de capacidad, que tenga cosas para aportarle a la sociedad. No puede ser todo rosca política, en algún momento hay que pensar en la gente. Y bueno, nosotros tenemos todas estas decisiones, las estamos pensando en ese sentido. Bien, simplemente la última consulta. Usted siempre habla de el trabajo, de ver cómo se genera trabajo en su propuesta electoral. Uno piensa en un contexto difícil como este. ¿Qué haría su espacio para poder generar trabajo? ¿De dónde podrían salir esas oportunidades o los recursos para que no quede en un plano meramente teórico, denunciado? Bueno, me parece muy buena la pregunta porque yo creo que la gente está cansada de los políticos que no dicen cómo van a hacer las cosas. Hay políticos que ni siquiera dicen qué van a hacer, pero algunos dicen qué van a hacer, pero no dicen cómo, y la gente ya no confía más en eso. La gente necesita precisiones, quiere saber que lo que vota tiene sentido. Y bueno, para nosotros el tema del trabajo es lo prioritario, porque es lo prioritario para la gente, es lo prioritario para los entrerrianos. Eso me surge de todas las conversaciones que yo tengo con estudiantes, con pymes, con emprendedores, con comerciantes, con productores en general. El trabajo es la principal preocupación. Y el Estado tiene cosas para hacer. Por supuesto, estamos hablando del trabajo en el sector privado, un trabajo de calidad, bien pago. Tiene cosas el Estado provincial para generar otras condiciones para que haya inversión y generación de empleo de calidad. Por ejemplo, bajar los impuestos. Si Entre Ríos sigue siendo una de las provincias más caras en términos impositivos, con mayor presión impositiva, las inversiones van a ir a otro lado. Se van a ir a Santa Fe, a Córdoba, a Corrientes, a Mendoza. ¿Cómo viene pasando? Nosotros somos y nos hemos transformado en la hermana pobre de la región centro, precisamente porque hemos hecho mal las cosas. Si tenemos la energía más cara del país, ¿por qué vamos a pretender que las inversiones vengan acá y no se vayan como ocurre de nuevo a las provincias vecinas? Se van a seguir yendo. Entonces tenemos que tomar decisiones drásticas, tenemos que bajar los impuestos, tenemos que animarnos a bajar los impuestos, tenemos que desburocratizar la provincia, tenemos que facilitarles la vida a todo aquel que quiera generar un puesto de trabajo. Necesitamos un Estado que le toque la puerta al comerciante, a la pyme, al emprendedor y le pregunte qué necesita, qué puede hacer el Estado por él para que genere empleo de calidad. Hoy cuando el Estado te toca la puerta, te escondés, porque sabés que te viene a sacar algo más de lo que ya te vino sacando en todos estos años. Bueno, hay cosas concretas para hacer, hay cosas concretas para hacer. Y yo estoy convencidísimo y cada vez más convencido que damos para mucho más los centros reales, que tenemos que volver a soñar en grande, y bueno, esa es la idea y esa es la propuesta que vamos a hacer de cara a una campaña y una elección que sea, o que yo espero sea precisamente de propuestas. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la educación, con la salud, con el trabajo, con la seguridad, con la infraestructura? Y bueno, y confrontar esas ideas, esas plataformas, esos planes con los de las distintas fuerzas políticas. Ojalá que sea así la campaña, porque la gente no aguanta más. Uno aguanta más la situación económica, no aguanta más la inflación, pero tampoco aguanta más a los políticos que se la pasan peleando y que de alguna manera actúan siempre de espaldas a la sociedad.